La Fuerza Pública La Fuerza Pública Y en cuanto a las bandas criminales La Policía Nacional ha venido desarrollando un trabajo extraordinario Apoyado también con las fuerzas militares Siempre trabajamos de una manera coordinada Siempre trabajamos de una manera conjunta De una manera interagencial Yo creo que una de las fortalezas que en este momento tienen estas fuerzas armadas Esa doctrina conjunta, esa doctrina interagencial Que poco a poco hemos venido perfeccionando para, como lo dije anteriormente Unir todas nuestras capacidades Y ser mucho más efectivos en la lucha contra todos los agentes generadores de violencia Hablemos de los resultados de esos golpes que tienen al país Pues en un 94% en paz Pero dos de ellas La Operación Sodoma y la Operación Odiseo Hablemos de ellas, lo que significaron Estas operaciones han sido muy importantes En este ecuatrenio se han llevado a cabo operaciones muy contundentes La Operación Sodoma Que neutralizó al cabecilla del terror Alias el mono Ojoy Fue una operación excelente Una operación conjunta y coordinada Que permitió finalmente este resultado tan significativo Y la Operación Odiseo Que es una operación que pasa a la historia Porque es la primera vez que las fuerzas militares En coordinación con la Policía Nacional Y con el apoyo de la Fiscalía Logran neutralizar el cabecilla principal de la FARC En este caso el extinto Alfonso Cano Una operación que tuvo indudablemente un desarrollo muy especial Ya que se trató de ejecutar una campaña militar Inicialmente en el sur del Tolima Posteriormente en el departamento del Huila Y finalmente en el departamento del Cauca Donde se logró este importante resultado Para el bien de los colombianos Y para el bien de nuestras fuerzas militares Señor General Y para la FARC La Organización Narcoterrorista FARC ¿Qué ha significado estos golpes tan contundentes Que han recibido de parte de las fuerzas militares? Estos golpes para la FARC han sido definitivos Yo pienso Y todos los colombianos Al igual que todos los soldados de la patria Que gracias al esfuerzo de nuestros soldados De tierra, mar, aire y río Con el apoyo de la Policía Nacional Y también con el apoyo de la Fiscalía y el CTI Estos golpes tan contundentes Son los que han diezmado significativamente Las estructuras de la FARC Y hoy estas estructuras están allí justamente Por el esfuerzo de nuestros soldados Para recuperar la seguridad de todos los colombianos En tal virtud que vemos Como las FARC han sido reducidas De una manera muy significativa Como producto de estas operaciones militares contundentes Que no solamente han afectado los cabecillas En este cuatrenio llevamos 53 cabecillas 5 del Estado Mayor de la FARC 2 pertenecientes al Secretario de la FARC Y el resto Integrantes cabecillas de frente Eso indudablemente ha afectado significativamente El mando y control de esta estructura terrorista Además de los golpes diarios Que se desarrollan A través de las operaciones que ejecutamos Todas las fuerzas militares Donde se presentan muertos en desarrollo De operaciones militares Desmovilizados Tenemos un promedio últimamente Desmovilizados de aproximadamente 5 diarios Y las capturas que estamos haciendo contra la RAD Luego este gran esfuerzo Que han hecho las fuerzas militares Inclusive a costa de nuestras propias vidas Pagando un costo tan alto Ha sido muy importante Para que hoy el país tenga otras perspectivas De seguridad De progreso Y de prosperidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!